Y me acuesto en su, allá para abrir el restaurante que era el arroz Y me llama el cocinero ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí Mira el bañador En la chancla Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada Ponerme la chancla y el bañador Voy a la playa y había subido la marea ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí se voy a la marea y construí una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada Entra metida entre las piedras de chipiona, entre el faro Y cuando entro en el restaurante me ve El cocinero con una paellera Y al otro la vende paellera ¡La chancla! ¡Planco! ¡Hehéh, bau! ¡Heyas, heyes, heyes! ¡Eyas! ¡Heyas! Oh my god, who's dad is this? Holos Put butter in the water that turn the friggin' looters strong を墜оны 未来 再戒 未来 未来 不去 未来 rum もう 今放手 他等於 Auto ¡Suscríbete al canal! Oh hi Mark Smile, swing, chista, servici, sabri, sabi I can't believe you've done this I can't believe you've done this I can't believe you've done this Hold up guys, I got a text Hold up guys, I got a text Hold up guys, I got a text Get the fuck off my castle Hold up guys, I got a text Hold up guys, I got a text Hold up guys, I got a text Mission complete DEUS VORTE Get the fuck off my castle As I said about this